La delegación urensana de Manos Unidas dentro de la campaña que lleva a cabo contra el hambre en el mundo celebró una vez más la jornada del pincho solidario en el polideportivo del Colegio Salesianos de la ciudad. Al recinto accedieron todas las personas que previamente habían adquirido su entrada de 5 euros. El dinero recaudado en la iniciativa irá destinado al proyecto Unidad de Diálisis para un hospital en la India. Además, Manos Unidas celebró la tercera edición de las 24 horas que mueven al mundo bajo el lema Tú puedes dar luz al mundo. Gracias.